Sayuri, ¿nos ayudas para que puedas hablar de tu trabajo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sayuri Herrera, soy fiscal de investigación del delito de feminicidio para Ciudad de México. Por convocatoria pública abierta, concurso de oposición, que tuvo a bien la fiscal general, la maestra Ernestina Godoy, la doctora Claudia Sheinbaum. Ustedes recordarán el 3 de mayo de 2017, 4.18 de la mañana, Ciudad Universitaria, Leslie Berlín Rivera Osorio fue víctima de feminicidio por parte de su pareja, que también era trabajador de la universidad. Acompañamos el caso desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria con la compañía, la determinación del padre Miguel Concha Malo, padre dominico, fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. En ese entonces, como decía la doctora Claudia Sheinbaum, litigamos prácticamente en contra de una Procuraduría General de Justicia, que no era autónoma, que no era independiente, en una ciudad en la que efectivamente se pretendía ocultar y disminuir el delito de feminicidio en agravio de las mujeres de la Ciudad de México. Sí se ha logrado disminuir la cifra de feminicidio, las historias de violencia de cada una de las mujeres, gracias a la prevención, a la determinación de la fiscal general del gobierno cuando emite la alerta por violencia de género el 25 de noviembre de 2019. Como les decía, el feminicidio de Leslie Berlín fue en 2017. Nosotras un año después, en 2018, estábamos escuchando una disculpa pública que le correspondió en su momento asumir a la maestra Ernestina Godoy, aun cuando durante su gestión y tampoco durante la gestión de la doctora Claudia había ocurrido el feminicidio. Y una vez que se asume desde la fiscalía, se logra la reclasificación al delito de feminicidio por una sentencia, además, de la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia, una sentencia con perspectiva de género, la incorporación, además, de dictámenes independientes en materia de arquitectura forense, de medicina forense, y que participa también el doctor José Mario Nájera Ochoa, es un médico excepcional, guatemalteco, que también facilitaron desde la fiscalía que pudieran participar estos expertos independientes. Y efectivamente, se acredita el feminicidio de Leslie, se da esta disculpa pública, que también es un año después de que se emite la Recomendación de Derechos Humanos de 2018, esta disculpa pública fue en mayo de 2019, y en el marco de esa disculpa pública, yo recuerdo muy bien que la doctora Claudia invita a la señora Aracelio Osorio Martínez al Palacio del Ayuntamiento en mayo de 2019, y públicamente se anuncia que se va a crear la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio para no repetir los hechos, para garantizar justicia, porque la justicia no se reduce a una sentencia, la justicia real y verdadera para las mujeres es la no repetición, es la no repetición de los hechos. Y aun cuando el feminicidio de Leslie ocurrió hace cinco años, nos decía hace poco Aracelio y Osorio Martínez, para mí son cinco años, diez días y ocho horas que no estoy con mi hija, y es mañana, y pasado mañana, y el siguiente día, y es cada Navidad. Entonces, cada día que una mujer pierde la vida por razones de género, nosotras nos tenemos que comprometer aún más, no sólo con lesbis, sino con todas las mujeres que perdieron la vida antes, y de las cuales no se reconocía en esta ciudad, que se trataba de un feminicidio. Y ahora sí se reconoce, estamos acreditando los casos, tenemos una incidencia en 2018 de 48 feminicidios. Y yo estoy muy segura que al menos 30 casos, en promedio, fueron casos que se gestionaron como suicidios. Y ahora la determinación, la indicación que tenemos de la maestra Ernestina es toda muerte violenta de mujer se debe investigar como feminicidio. Y eso es cumplir con un mandato también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso Mariana Lima Buendía, en 2015, cuando se ordena que así se haga. Entonces, todos los supuestos suicidios, todos los supuestos accidentes, todos los supuestos homicidios dolosos, incluso aún aquellos casos donde aparentemente son muertes naturales, la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio los está investigando. Y sí hemos encontrado feminicidios en supuestos suicidios. Y no se nos están escapando los agresores por eso. Y vamos, justo el día de ayer en la mañana y antier, estamos yendo a los lugares de los hechos. Su servidora está acudiendo a los lugares de los hechos de manera directa para revisar esos supuestos ahorcamientos de mujeres y además en comunicación directa con el doctor Takahashi del INSIFO, que pertenece al Tribunal Superior de Justicia, con el doctor Andrés Oriol, que mi reconocimiento de verdad, mi respeto, mi agradecimiento para los doctores, para el INSIFO, porque están haciendo una labor muy cercana con la Fiscalía para determinar con exactitud las causas de muerte y que no se nos vaya una sola Mariana Lima Buendía, una sola Lesbiberlín Rivera Osorio otra vez. Eso no va a volver a ocurrir en esta ciudad. Tenemos un equipo muy comprometido. Muchas gracias. Pues diría eso. Pues diría eso. Tenemos un equipo súper comprometido en la Fiscalía. Mi reconocimiento al equipo de la Fiscalía de Feminicidios, Ministerios Públicos como Brenda Selina Bazán Varela, que integró el caso Mariana Lima Buendía, está trabajando a nuestro lado. Diana Esbri, que recientemente nos apoyó para crear el Atlas de Feminicidio de la Ciudad de México, geógrafa egresada de la UNAM, orgullosamente universitaria. Y también otros ministerios públicos, Francisco Morales, Héctor Miguel Ortiz Acosta, nuestro comandante Gustavo Casillas, un equipo de verdad muy comprometido. Miguel Ángel también, el maestro Miguel Ángel Barrera, en el caso de transfeminicidios, que también ha estado investigando. De verdad, hemos tenido todo el apoyo para conformar una fiscalía que tiene ministerios públicos capacitados, comprometidos, recursos técnicos y humanos que se requieren para investigar feminicidio. Cuando yo asumí la titularidad de la fiscalía, nos damos cuenta, nos dimos cuenta, realmente por qué había impunidad en la investigación y la sanción de feminicidio. Y lo veíamos precisamente porque esa área que investigaba feminicidios estaba precarizada. Iniciamos con ocho o nueve ministerios públicos, con once policías de investigación. Actualmente tenemos 44 policías de investigación, tenemos 19 ministerios públicos, tenemos 15 personas en personal administrativo. Se ha dotado de personal porque para investigar y para lograr justicia, y la justicia es posible para las mujeres en esta ciudad, se requieren recursos y se requiere compromiso. El compromiso lo tenemos por parte tanto de la jefa de gobierno como de la maestra Ernestina y de todo su equipo. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. A nombre de la Fiscalía de Feminicidios, muchas gracias.